Hola amigos, bienvenido nuevamente a mi canal y en esta ocasión les vengo a traer Android TV totalmente portátil para que lo instales en tu memoria USB o pendrive. Te preguntarás qué es Android TV. Bueno, Android TV es un sistema operativo de televisión inteligente basado en Android y desarrollado por Google para televisores y reproductores multimedia digitales. Aquí vamos a convertir nuestra computadora como si fuera un televisor totalmente Android TV donde vamos a tener nuestras aplicaciones como YouTube, HBO Max, Netflix, Amazon Prime y bueno cualquier otra aplicación disponible en la tienda de Google. Así que vamos a hacer el tutorial para que lo puedan instalar en su memoria USB. Ok amigos, para empezar con el tutorial tenemos que tener obvio a la mano, es un pendrive como mínimo 16 GB, puede ser de 32, 104 GB. Una vez que tengas el pendrive a la mano vamos a descargar la imagen ISO de Android TV 2024, raíz de que abajo de la descripción le dejaré limpia para que la descarguen, le va a caer en formato Winrar, ustedes simplemente le dan clic derecho y lo extraen. Una vez extraída le va a caer esta carpeta donde vamos a esta parte que nos indica aquí, ya uno aquí tiene la ISO de Android TV y tenemos Rufo para pasar la imagen ISO de Android TV a nuestro pendrive. Este, vamos a abrir Rufo. Ok, una vez abierto Rufo simplemente vamos a colocar aquí nuestro pendrive. Ok, como pueden ver aquí ya me reconoció el dispositivo, o sea el pendrive, como pueden ver nombre Edgar. Ok, como pueden ver en el segundo paso pues nos indica aquí que elija la imagen ISO, por ejemplo este, ustedes pueden seleccionar aquí buscar la carpeta o simplemente lo copiamos para acá y lo directamente pueden ver que Android TV ISO, ya tenemos aquí la imagen ISO seleccionada, en esquema de partición simplemente bueno lo vamos a dejar en MBR o bueno si tiene una bio bastante actualizada podemos dejarlo aquí en GPT, pero bueno en esta ocasión voy a probarlo con equipo antiguo. Este y lo de todo lo demás lo dejamos igual, esto también, bueno si quieres cambiarle el nombre yo lo voy a dejar Edgar. Este, ahora aquí le damos empezar. Algo importante, advertencias, si tienes una información importante tu pendrive, imágenes, documento o cualquier otra cosa que tengas ahí, recuerda hacer un respaldo de esa información porque todos los documentos van a ser eliminados, así que una vez que haya respaldado le damos a aceptar y comienza el proceso de pasar la imagen ISO de Android TV a nuestro pendrive, espera que termine. Que amigos como pueden ver ya terminó el proceso, aquí nos indica preparados, así que vamos a cerrar la aplicación. Ok, ahora vamos a hacer otro procedimiento importante que tenemos que hacer en el almacenamiento donde se van a guardar nuestro programa y todo por el estilo. Este, simplemente abrimos esta carpeta y ustedes bueno pueden seleccionar el almacenamiento que ustedes quieren que se guarde en sus pendrive, simplemente pueden colocar dos gigas, cuatro gigas, ocho gigas, bueno yo como hace una prueba simplemente voy a copiar el de dos gigas y vamos a donde está el pendrive, aquí Edgar y le damos aquí en este pegar y extraer, extraer aquí y vamos a esperar que termine. Ok amigos, ya se extrajo el data dos gigas, así que ahora sí lo voy a dejar así, ahora vamos a irnos a nuestra computadora, a colocar la instalación de nuestro Android TV en nuestra computadora, en nuestro pendrive, así que vemos ahora la computadora. Ok amigos, como pueden ver ya tenemos aquí nuestro pendrive con Android TV ya portátil, lo vamos a conectar aquí en nuestra computadora. Ok, una vez que conecte el pendrive, tenemos que entrar a la BIOS para que inicie nuestra computadora a través del pendrive, así que vamos a encenderla, mayormente siempre es suprimir o F2 en la computadora, aunque este bueno cada fabricante de computadora tiene una opción de entrar a la BIOS, así que bueno mayormente vamos a esta parte de inicio o boot, muteo, pueden ver que aquí yo tengo el primerito para que inicie el pendrive, kickstone, ustedes les pueden salir la marca de su pendrive, ustedes si está de último está abajo, simplemente ustedes verifica aquí cómo se puede subir o bajar, salir y guardar los cambios importantes y una vez que inicie va a iniciar es por el pendrive, como pueden ver ya inició por el pendrive, simplemente le damos aquí en el primerito, y comienza el proceso de Android TV. Ok, como pueden ver, nos da la bienvenida, aquí seleccionamos nuestro idioma, en mi caso español, nos conectamos a una red wifi, aquí nos dice conectado correctamente, aquí elegimos un nombre para Nexus Player, en mi caso bueno vamos a colocar aquí Android TV, y debería aquí iniciar perfectamente Android TV, ok, como pueden ver ya inició Android TV, así que voy a hacer las configuraciones necesarias, instalar aquí mi correo electrónico para descargar las aplicaciones y hacer las pruebas necesarias para mostrarles qué tal funciona este Android TV en este computador, así que ya regreso. Ok amigos, como pueden ver ya convertí mi computadora en Android TV, obvio, en este equipo de verdad que estoy viendo que Android TV pesa bastante en este equipo y de verdad que trabaja algo lento, pero este obvio si ustedes tienen un computador mucho más potente le va a ir mucho mejor, por ejemplo probando aquí con YouTube pueden ver que ya yo coloque en mi cuenta de Gmail, este tenemos aquí la tienda por ejemplo, este Google Play y pueden ver que aquí podemos descargar las aplicaciones disponibles para Android TV, tenemos aquí HBO Max todas estas aplicaciones y estas otras y bueno pueden ir probándolas, salimos un momentico, otra vez salí y este por ejemplo en YouTube tenemos aquí vamos a ver este vídeo por ejemplo para ver abrí perfectamente no a la mejor calidad del mundo porque obvio no tengo mejor internet pero reproduce, salimos un momentico estamos aquí en el menú de YouTube y podemos ver, vamos a ver si carga, ahí está cargando todos los vídeos que podemos ver por YouTube tranquilamente aquí salimos un momentico vamos a salirnos de YouTube también le coloque este Pluton TV vamos a colocar algo de esponja para ver si lo reproduce ok, pueden ver que podemos ver que podemos ver tener Pluton TV también salimos, le instalé Spotify, bueno para escuchar música, eso funciona tan bien y tenemos aquí las aplicaciones también que le he instalado tenemos aquí también hasta juegos, vamos a probar este juego ok, pueden ver que funciona, de verdad que me sorprende eh, carrera vamos a ver una partida aquí rapidito este juego clásico de Android ok, 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 vamos a ver vamos a ver vamos a ver que funciona perfectamente también para jugar juegos de Android TV ok, 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 ok así para que te con tento porque obvio este equipo no es muy potente ok este que más que más tenemos aquí también aquí las aplicaciones aplicaciones una aplicación interesante que vi también muy buena es que tenemos aquí este esta aplicación se llama acto y de tv también que es como una segunda opción a google a google play la tienda de google play a ver que tengo aquí cronks netflix vídeo pranks el ticto tenemos varias aplicaciones facebook whatsapp y todas estas aplicaciones podemos colocarlas aquí interesante de verdad no les he probado pero este es una opción para descargar más tener juegos también y eso pues pero bueno espero que de verdad esta android tv les pueda funcionar pero bueno no todo a veces perfecto este como pueden ver este android tv está trabajando bastante forzado en este equipo obvio si ustedes tienen un equipo mucho más potente puede que le trabaje mucho mejor lo probé con aplicaciones por menos lo que tengo en cuenta de netflix por ejemplo unos aquí aplicaciones pueden ver aquí tengo netflix pero al momento de abrir netflix que vamos a ver si lo abre me arroja un mensaje de error y no inicia no inicio pueden ver no inicio igualmente hay algunas aplicaciones que también dan error pero bueno no sé si un problema del con la computadora no sé si ustedes probándolo en otra computadora o mi internet no sé pero no quiere abrir este netflix y bueno no he probado hb o mac porque no tengo lista cuenta y esas otras aplicaciones pero pueden ver y ustedes pueden probar esta iso de android tv para ver si a ustedes les funcionan esas aplicaciones y algo que como en el principio bueno que es bastante pesadita pueden ver que este equipo trabaja bastante fuerte y pueden ver que también lo instalé aquí también en mi computadora principal pueden ver que aquí la tienda si en computadora principal si trabaja mucho mejor salimos aquí pueden ver super más rápido se desplaza comparado con la canaimita así que aplicaciones ustedes lo pueden probar con su computadora y a ver si les funciona esas otras aplicaciones pueden ver que aquí si trabaja mucho mejor y convertir mi televisor en un android tv pero bueno espero que este pequeño tutorial les pueda ayudar para que puedan instalar android tv en su computadora y puedan tener android tv bueno amigos salud y éxito y hasta la próxima chao